Vamos a bailar, vamos a bailar la rubia Vamos a bailar, vamos a bailar la rubia Vamos a bailar, vamos a bailar las cumbias La cumbia, la cumbia llena mi vida Esta noche saldré con mi novia a bailar Dejaré todo lo que tenga que hacer ahora Bailaré toda la noche hasta la madrugada Escucho un susurro que a diario me llama Me estoy volviendo loco, ¿o qué pasará? A un ritmo que te atrae es difícil negarse Solo bailando cumbia tranquilo puedo estar Vamos a bailar, vamos a bailar las cumbias Vamos a bailar, vamos a bailar las cumbias Soy un río desbordado, soy un mar que está quitado Soy un huracán que se sosiega en tu mirar Soy el sol que te acaricia, soy el aire, soy la brisa Soy insomnio cada noche por tu amor Voy siguiéndote los pasos y aunque tú no lo has notado Tal vez nunca me hagas caso, pero estoy aquí No me niegues el intento, no quisiera que de pronto Me dijeran que algún tonto me robó tu corazón Y me quedé aquí destilando amor Por mi piel bruta la pasión Ya no esperaré Ya no esperaré Ni un minuto así te lo diré Como un ciego voy yo te seguiré Tú serás mi luz no me perderé No me quedaré destilando amor Te lo daré Catorce de febrero es el día Cuando nos conocimos tú y yo En el momento en que te abrazar Soy el sonido de un afilador Por mucho sabor Fue algo que yo no me imaginaba Que tú me cortarías de corazón Y con el filo de aquella navaja También yo te sangre de corazón Y cada vez que escucho ese sonido Crece, crece por ti más mi amor Sencillo Sencillo Upa, upa, upa Que rico Que rico Salud Esperé en el lugar de costumbre Y en mis manos un ramo de rosas Para regalarte Pero tú no llegaste a la cita Solamente mandaste una carta Marcada de un beso No la vi Me quedé pensativo Y mis lágrimas se confundieron Con gotas de lluvia Al mirar Que era la despedida Porque ya no querías Porque ya no querías Que siguiéramos como amantes Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa amor Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor Regresa a mi Amor Recuerdo aquel día Cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías Sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer La lluvia que cae Volpea el cristal Me siento vacía Si no estás a mi lado Entiendo como yo Te dejé pa' ti Cada momento Sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Víctor Gómez Víctor Gómez ¡Upa! Ya me lo dijiste tú Este amor no te hace feliz Y nada que yo diga Te podrá hacer cambiar Por eso te vas de mí Tan lejos como la eternidad Y allí a donde tú vayas No te veré jamás Pero tu sonrisa Pero tu sonrisa Pero tu mirada Ya la llevo dentro de mi ser aprisionada Recuerdo tu cabello Recuerdo una caricia Nunca se espera el amanecer Nunca se irán 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 Porque se acabó tu amor Pero en mí no morirá, que en toda mi vida estará Que en toda mi vida estará Por eso te vas de mí, tan lejos como la eternidad Y allí a donde tú vayas, no te veré jamás Ay, hombre Pero tu sonrisa, pero tu mirada Ya la llevo dentro de mi ser aprisionada Después de tu cabello, después de una caricia Nunca se irán, nunca se irán, nunca se irán Porque se acabó tu amor, pero el mío seguirá Llenando mi vida de luz, en horas de oscuridad Porque se acabó tu ilusión, pero en mí no morirá Y en toda mi vida estará Y en toda mi vida estará You've got a DJ